Este verano del 2019 ha sido un verano bastante duro, lo sabemos todos, y nosotros esta planta la hemos tenido que regar a conciencia y de manera sistemática, por no decir de manera disciplinada. La aportación de agua ha estado en torno a los 40 litros semanales en los meses de julio y agosto, en septiembre bajamos a 30 litros, aproximadamente a 30-32 litros, y eso ha hecho que la planta haya tenido siempre su humedad, esa humedad prácticamente constante, y ese estrés hídrico se ha minimizado bastante, pero aún así sabemos que cuando hace mucho calor, hay momentos en el día que pierde más agua que la que puede absorber, y la única manera de poder contrastar eso es tener esa humedad ahí siempre presente para que la planta sufra lo menos posible. Yo quiero también añadir otro punto sobre esto, y es el siguiente, como antes hemos dicho, que tiene que ser en la finca donde vaya esta planta, en el destino de esta planta, tiene que estar dotada de un buen sistema de regadío. Importante, normalmente el regadío de hoy es por riego, por goteo. Entonces, cuando se transforma en una finca de esta y se le pone su riego, hay que pensar que son plantas que vienen en crecimiento vegetativo, y que en el momento que se plantan, no en el momento, en el mismo día, pero hay que empezar a fertilizarlas, a fertilizarlas en la cantidad y con los pHs corregidos que eso exija. ¿Por qué? Pues porque es un ser vivo y lo mismo que un animal, en el momento que nace tiene que empezar a alimentarse, pues esto es más o menos. Bueno, yo también puedo dejarla tres años, pues claro que ya hay cuatro, pero si tratamos de rentabilizar la explotación, pues en el menor tiempo posible, pues hay que adquirir un porte de planta para que pueda fructificar y llegar a ese punto lo antes posible. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Pues desde el primer momento, llevar un sistema de fertilización controlado, pues lo mismo que ha dicho antes Juan, con la dotación de agua y demás. Y entonces eso nos llevará a un buen resultado seguro, seguro. Prudencio, ya que tocas el tema de la fertilización o de la fertilización, en el caso de tener riego por goteo, explica lo importante que es el control del pH y la conductividad para que se produzca una eficiencia máxima en lo que estamos aportando en cada momento. Sí, son dos parámetros que sí, son importantísimos a la hora de regar, no se trata de echar un saco de abono y regar y abrir las llaves, no. Hemos dicho antes controlado, ¿qué quiere decir controlado? Pues bueno, estamos en la mancha con terrenos que son, y con aguas, son bastante, hay mucha riqueza de calcio y eso nos lleva a tener aguas con un pH alto, lo mismo que en los suelos. Y entonces, con estos pH necesitamos ahí la proporción de bicarbonatos en estos suelos y en el agua son altos. Y estos bicarbonatos hay que neutralizarlos. ¿Cómo hay que neutralizarlos? Con ácido. Normalmente, pues el más asequible y el más económico es el ácido nítrico. Y, o sea, poner unos pH que estén entre 6 y 5 y medio, tampoco nos vamos ahí, pero esos pH con el fin de que, primero, toda la sala y todos los nutrientes, la planta lo va a tomar, lo va a asimilar muchísimo mejor, porque no va a haber antagonismo, o sea, no va a haber precipitaciones y demás. Y luego también, pues para conservar también el sistema de riego por goteo, porque con estas cantidades de calizas, pues sí podemos dar lugar a precipitaciones en los goteros y taponamientos, y en fin, es un problema que lo puede acarrear muchos trastornos, colores de cabeza. Eso sí, esto hay que ponerse en manos de una dirección técnica y seguir los parámetros de tanto de combustibilidad como de pH, con el fin de que la planta, pues todas sus exigencias nutricionales, las tome en la mejor forma, la óptima. Muy bien, Prudencio, gracias.